Bueno amigos estamos aquí en el Inicio de Free Fire Y hoy si viene un video muy bueno Traemos a un invitado mexicano Un jugador de Free Fire mexicano Que ha estado en la liga heroico Ahorita está en diamante Pero él siempre anda arriba, él se mantiene arriba Yo estaba en Youtube, vi uno de sus videos Y le mandé mensaje y le dije, oye bro que te parece Si armamos una partida y jugamos Él me dijo, si vamos a darle Y se los voy a presentar, él es Davery Cool, él es mi amigo Davery Cool Vale bro pues vamos a jugar Una partida en clasificatoria A ver que sale Dale, dale, dale Pero vamos a calentarlo Porque ando un poco frío Tú andas a mi yo o no Vamos a acarrear a Marcos Vamos a subirlo a diamante Vamos a subirnos a diamante Porque no puedo, yo solito Tengo un pelito de falla Te lo has pasado bailando todo este rato Jugar una partida Con estrategia Yo diría que nos fuéramos a Van a morir al principio Porque es una vergüenza Tenemos una mala suerte de seguro Y van a morir al principio O sea, de que sale más Y no se le quedan yo Dale, dale, dale Y espero ganar esta partida Ya estoy pegando mi cámara Así que bueno ya casi no hay gente Y hay como muchas personas Vámonos Ya vamos llegando Ya vamos llegando Vamos llegando bro Vamos llegando Concentra yo Tú concéntrate Tú me vas curr... No, no, no Van para el lugar O sea, vienen aquí Vienen sobre, vienen sobre Voy a concentrar Voy a concentrar Ok, ok, ok No, son tres Son tres Yo y yo Ok, ok Ya agarré un arma yo Mi bro está concentrado Por eso no habla Ya lo vi Está acá afuera Ya se fueron por allá Concentrado Está en la parte de... De hasta abajo Oh, oh, oh Corre, corre, corre Estoy tocado, estoy tocado Vamos a lo también en la caseta Porque la parece enrejada Y la estamos jugando muy masiva Sí, sí Vamos a lo también en la caseta De acá A la cámara que está por acá Sí, sí, sí Está allá abajo Si no, ya valimos tortillas Agarraste un kit Para que no hay Espera O las nalgas A ver si lo viene mal No, 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 ya Vamos a la caseta de allá frente No hay nada Ya lo empezamos mal Vamos acá, remitamos Lentamente al pick A ver si Sí, sí Si sobrevivimos Porque ahí está la mera matazón En pick Uh, me está disparando Me está disparando Está acá arriba No, no Igual a mí Igual a mí Igual a mí No, man ¿Cómo lo tomó? Eso estaba loco, eh No, no Ay, este va a tomar la luz No, man Qué se llama No, no se llama No, no, no Y vamos a cargar ahí Pero no es si caemos aquí De una vez Y de ahí vamos Lo que nos llevamos Vale, vale Nos tiramos un mal Porque si no No, no Vamos retirada, retirada Vamos a llevar gente Vamos a llevar gente Vamos a tener que abrir Una casa Vale, vale Vale, vale Vale, son con el Cuatro Que voy No sé de qué En canal Pero en Brasil Hay una Cinco o dos Por ahí Sí, sí, sí En Brasil está muy pesado Lo que vamos aquí Rápido Roteamos la casa De acá en frente De esa De un solo No sé como De ese por acá Ahí la voy Bueno No sé, perdimos mucho ahorita No, no, no Espero que no perdamos Aquí puntos, eh Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Sí, sí, está muy tranquilo Por acá Voy a agarrar un hongo Que va a beber Lo malo de todo Que a veces Mucho es campeón Pero bueno Sí Vamos a intentar Sacar esta partida Bueno, sí A jugar la manchina Hermano Ahora sí Vamos a darle duro Y si la ganamos Es como de Uff Ahí está Partida de la ganada Partida de la ganada, ¿no? Aquí te reenco No, sí Ay, aquí está Pero no mueres No, 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 no Vamos, cómete, 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 cómete No, 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 no Ya, ya Hay gente donde sea Hay gente donde sea Está campeando Está campeando Ya, 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 tú Sí, tú estás escondido, ¿eh? Sí, nada Como son diamantes Son diamantes Camperos ahorita Tenemos gente en 195 Y tenemos gente en 3 Aguantan Tengo el lanzapapas ¿Tengo el lanzapapas? ¿Tengo el lanzapapas? ¡Oh! ¿Tengo el lanzapapas? ¿Tengo el lanzapapas? ¿Tengo el lanzapapas? ¿A los dos? Todo pobres y todos los dos Atrás de sentido feo Este, ya lo están echando Ahí con el lanzapapas Sí, sí, sí Bueno, una bala bien, bien cubierta Deja que se explotaba Echarle con tres No, no, no Ahí afuera Ten cuidado, ¿eh? Uf, bien, bien, bien Eres bueno, ¿eh? Wow Parece que estamos campeando Pero pues Con estrategia Mi hermano Lleva un papazo Lleva una papua Y ya se faltan municiones, ¿no? Para los papás Lo que tenemos que hacer Es recuperar puntos ahorita Porque metemos la otra partida Sí, siempre como 50 Marcos, te regalo a dos ahí Vale, vale, es que no me cabe Es que no me cabe Tengo gente de 75 Yo le puse una mina ahí Creo que no se la comió O se fue a correr No sé la verdad Uy, uy, uy Este también tenía papas Marco Uy, me la llevo Y te llevas tus balas Sí, siempre ya papas Ya recuperé Te encontré el balón otra vez Wow No, esta partida Es va a ser de las 50 Me traje el peinado del Saiyajin Sí, imagínate Tengo todo de rojo Voy a bajar un tirabelas Si no me haces mal Vale, te sigo Uy, no, hermano Se subió al pino No, no, no Eso es malo Eso es malo para la salud Uy, 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 ya pasamos Esa laga Sí, está atrás Y no creo que salga Pero se está peleando No lo logro ver A ver No, yo no lo veo Ah, ya la vi Está en 105 ¿Cuánto? Sí, vamos En 105 Vale, porque ¿Nomás es uno? Uy, uy, uy Vienen, vienen, vienen Vienen, vienen Vamos a pasar O igual vamos a papá Este, vamos a irnos Por The Grench No vamos a tener que cubrir ahí Yo tengo cuatro Por eso Nos vamos fractándonos Cuarenta segundos No vamos a la casa Donde estamos ahorita Ok, ok, ok Yo tengo una mala suerte Con las minas, bro Que no Sí, casi no hablo Que estoy concentrado Y yo casi no hablo mucho Bueno, oh, ese drone Dime que no hay gente Oh, perfecto No hay nadie Vamos, vamos, vamos Vale, atrasamos Atrasamos Tenemos que Un yo y vino Un du, vino Un du, vino Dos, dos, dos Bueno, bajando Y acá la vamos a esperar Porque si ya se están yendo Ya saben que la vamos a esperar acá Perfecto Sí, está en esta esquina De otro lado ¿Esto? Vamos a la piedra acá Marcos, acá Acá nos esperamos Una piedra Vale, vale, vale Ahorita hay que perder bien el ojo Ya pusieron una pared Muy bien Que se Supongo que se están peleando Uy, Marcos ¿Eso acá? Sí, sí Sí, 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 sí ¿Ya está tocado? ¿Ya ha tocado? Porque no lo veo, bro Acá ya pusieron su pared Uú, la llena Cuidado, Marta Bien, bien Sí, sí, está Cuidado, Marta Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No, son dos Lo que no saben Es que tengo lanzapapas Y me las puedo comer Yo soy Eh, creo que vienen corriendo, ¿no? Están a tu izquierda Por rayos Le dije rey No, no, no La cajetita, hermano Pasamos bien, bien, bien Bien, bien Está acá atrás, no estoy yo, ya morí Está atrás de ti Uy, uy, no se elimina ¡Lo eliminaron! Tuviste una suerte, bro Lo vi, lo vi Se lo llevó una granada No, no, no Verena me salvó la vida, bro No, no, no puedo, no puedo Procúrate, procúrate, procúrate A los días, a los días, a los días Muy perfecto, tengo su vida, a los días Vale, vale, vale Bro, está súper difícil, ¿eh? Está súper difícil esto Si, si Si, si No, no, no Bro, sí, para mí está muy difícil esto, en serio ¿Qué digo? No, tuve una suerte y no me la creo Esa granada, esa, esa bomba, esa zona Esa zona, esa zona me ayudó mucho Si Bueno, ya, me concentro porque Me puedo matar, pero la zona, no No, la zona se va allá del carajo Sí, ya sabía Está algo lejos Y no, tengo que irme Que no me disparen, señor Que no me disparen No, no, no No, no, no Sí, 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 está en la colina Uy, tiene chaleco al 4, ese le arrancó Uy, tiene chaleco al 4, ese le arrancó Es el arrancó, wow No, no, no No, no, no No, no, no No, ya sabía, ya sabía que no era a mí Tu caí, tu caí, tu caí Sí Buen chaleco Wow, esto es muy intenso, eh, no Wow Y con un disparo te pueden tocar No Oh Sí, sí, sí Ay, ya sabía, no, sí, no, sí Vamos a ver quién gana esta batalla Vamos a ver quién se la lleva Porque está muy bueno, eh, está muy difícil Esto Ya, ya, ya tienen ganado esta batalla Esos brotes Esos brotes son locos No, buena, buena ¿Se la llevaron? Buena, buena Bien, bien, bien Sube, mira, bro Vale, vale Pues yo digo que se cae esa partida Cuenta, me llevé a 53 puntos Wow Y me llevé a seguir No, hermano, eso es como una buena Una buena suerte de España Mira, aquí no maté a nadie Para mí está muy difícil esto Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video Dale un like y suscríbete al canal Si no nos ha hecho Activa la campanita para que tengan todos mis videos Ha sido una partida muy intensa Y le doy las gracias a mi amigo Daverycool Por dejarme grabar una partida con él Ya saben, suscríbanse a su canal Se lo voy a dejar aquí abajo en la descripción Él es heroico Hace unos videos super uf Hola amigos, denle like Suscríbanse por esa cosa Que no sé que pasó ahí Cayó una bomba atrás del enemigo Y me salvó la partida Pero igual morimos Pero ahora la aguantamos Y nos llevamos unas 6 kills sabrositas Con esa hermosa lanza Papas o una arma Es una linda que nos quedó chicos Así que denle like, suscríbanse Yo soy Amarico chicos Y adiós Y si hay amigos Su canal se lo voy a dejar aquí abajito en la descripción Para que vayan, se suscriban Y vean todos sus videos Yo soy Marco Ramírez Y ya saben amigos Nunca triste y siempre loco Nos vemos la próxima Bye